Ayer supiste que aún vivía Ayer supiste que aún vivía Y muero por ver en tu sonrisa Felicidad y amor Ayer supiste que aún vivía Y muero por oler tu fragancia Y tú lo sanías Ayer supiste que aún vivía Pero estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Ayer supiste que aún vivía Pero estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Espacio Sonar Y la cumbia se baila así Espacio Sonar Espacio Sonar Ayer supiste que aún vivía Y estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Ayer supiste que aún vivía Y estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Por falta de felicidad Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar